La biblioteca forma parte del sistema de bibliotecas públicas de la Municipalidad de General Pueyrredón. Donde la Municipalidad desde 1980 tiene este convenio con las Naciones Unidas y recibimos el depósito de material, publicaciones, libros y documentos. Lo que nosotros estamos haciendo es replicar lo que está trabajando Naciones Unidas en la Argentina y lo que está trabajando Naciones Unidas en el mundo. Hacemos exposiciones en instituciones educativas o en el marco de conferencias que se desarrolla en el Mar del Plata acompañamos con exposiciones, con láminas y un stand de la biblioteca. Lo que nosotros hacemos es facilitar consulta del material de la biblioteca en este espacio de conferencias o eventos que pueda tener la ciudad. La Biblioteca Depositaria de Naciones Unidas de Mar del Plata está convencida y los que trabajamos estamos convencidos que para el cumplimiento o para acompañar al desarrollo de los objetivos de desarrollo sostenible necesitan un empoderamiento de los servicios de información.